¿Cuestiones de belleza? Confía en mí. Para lograr un cabello como este, existe una coloración insuperable. Nuevo y media Excellence de L'Oréal, triple protección. La gran novedad, su serum protector. Se aplica antes para proteger y reparar. Durante, la crema colorante protege. Después, el tratamiento con cerámidas prolonga la protección. Mi color, uniforme, lleno de vida, sin canas. Excellence Creme de L'Oréal Paris. Ninguno protege mejor, porque tú lo vales.